Son las 9 y 6 de la mañana y nos disponemos a arrancar una nueva aventura. ¿Qué nos deparará el día? Es sorpresa, ahora lo veremos. Arrancamos el día decididos a realizar una ruta que al día siguiente nos tendría medio convalescientes. Buscando planes que hacer por la zona en la que nos encontrábamos, cerca de la Pobla de Segur, vimos que había un pueblo abandonado y cuyos primeros registros datan de la Edad Media, en el siglo XII. Estar sin coche no nos iba a suponer un impedimento, así que tomamos un autobús que nos llevó al pueblo vecino de Jerry de la Sal. El trayecto fue corto, de hecho era la siguiente parada, aún así pudimos disfrutar de unas magníficas vistas. Tantas veces que he pasado por aquí en coche y esta es la primera vez que piso Jerry de la Sal. Ya hemos llegado en autobús muy rápidamente, en unos 15 minutos desde Pobla, y ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es ir hasta el inicio de la ruta. ¿Qué? Paso 1 completado, ahora a por el paso 2. Nos vemos. Lo dicho, nunca había venido a Jerry, siempre pasando de largo, y la verdad es que me está gustando mucho lo poco que estoy viendo. Nada mal, nada mal. No sigáis insensatos. El plan inicial, tal y como lo planteamos ayer, era ir por la carretera hasta el origen de esta travesía por la montaña, pero nos hemos adentrado al pueblo de Jerry, porque no lo habíamos visto nunca, o al menos yo, tú tampoco, ¿no? No. Sí, bueno, lo había visto siempre pasando con el coche, pero nunca me había parado a visitarlo ni nada. Así que, bueno, me hacía ilusión y hemos visto que hay zonas muy bonitas y muy pintorescas, y hemos visto este caminito que estamos siguiendo, que creo que nos va a dejar al mismo puente al que queríamos acceder por la carretera. Así que, nada, a la aventura y ya iré reportando. Ya te digo si fue a la aventura. Bueno, pues el camino que pensábamos que era, no es, y nos hemos visto obligados a tirar marcha atrás y volver a empezar. Más perdidos que un sordo en un dictado. Bueno, parece que ya estamos en la ruta principal. Hemos encontrado un desvío mientras volvíamos atrás, que nos ha dejado aquí en la carretera. Así que, nada, seguiremos hasta llegar al punto de origen donde inicia la ruta. Bueno, en verdad, ahí no inicia, porque vimos que todavía puede subir un poco más arriba, pero bueno, ahí iniciaremos nosotros, que vamos sin coche, todo en transporte público. ¡Ya llegamos! Bueno, llegamos al puente, ¿eh? Yo tengo un poco de vértigo, así que, bueno, apreciando las vistas, pero también me fallan las piernas y me acerco mucho a la barandilla. Bueno, ahora sí que sí, amigos, empieza la aventura. No tenemos muy claro cuál es el camino, pero vamos preparados. Nos estudiamos ayer un poco la ruta en casa, con Google Maps, también nos bajamos una aplicación de trekking para ir por la montaña, que se llama Wikiloc. Ahí hay varias rutas, también nos las descargamos sin conexión. Así que, preparados, vamos. Ahora vamos a ver cómo y cuándo llegamos, porque tenemos que volver a más tardar. A las 6 nos sale el último bus desde Jerry de la Sal. El plan que tenemos es llegar allí, comer unas empanadillas que nos hemos comprado en el día, disfrutar un poco también de las vistas y regresar. Tampoco podemos estarnos mucho rato allí arriba. ¡Veremos! Suerte de la aplicación que nos iba notificando cada vez que nos alejábamos del camino. Si no, todavía estaríamos en la montaña. El sitio en el que nos encontramos se llama Beaumort y es un espacio de interés natural por su fauna y vegetación. También podemos observar a la lejanía un gigante durmiendo. Parece Blancanieves. Bueno, amigos, ya llegamos a lo que parece una cueva muy grande, la verdad. Desde abajo también parecía muy grande, pero desde aquí, ¡guau! Ahora veremos si nos podemos acercar un poco más, pero veo que el camino se va para el otro lado. Bueno, hemos visto el gigante. Ahora veremos esta cueva. Seguiremos caminando un poco más. Llevamos unos 30 minutos caminando desde el puente. A medio camino me he enterado que se puede grabar esta ruta con la aplicación Wikiloc y la estamos grabando para ver qué pasa. No sé si luego se puede compartir o qué, yo qué sé. Y no sé si podremos ver la cueva. No es una cueva, es como un arco. Un arco en las piedras. Un poco así. Desde aquí abajo se ve que es un arco de piedras formado por la naturaleza y aquí hay una pequeña... ¿Con ganas de llegar arriba? Sí. Tampoco se está... O sea, no es tan duro, ¿no? No, ya vamos por medio camino, ¿no? Sí. No, no sé. Bueno, creo que hemos hecho más que medio camino. Ah. Bueno, pues nos íbamos a ir de largo y la aplicación me ha pitado. Me ha dicho, parece que estás agarrando un atajo. Y digo, ¿cómo? Pues si no hay otro camino. Y nos hemos dado cuenta que había este caminito que estábamos cogiendo. Esto parece un poco más complicado que simplemente ir por el camino de los coches. Y vamos a seguir para arriba. Sobre todo que esto ha pitado. Si no, nos íbamos para otro lado. Así que... Que bueno, a tope. Ya se han padronado aquí en la montaña con un padrón. Y... Y nada, pues seguiremos subiendo por la montañita. Bueno, amigos. Pues... Hemos llegado al tope de la montaña que estábamos... Bueno, no. Hemos llegado a una cima y ahora nos ha dado un poco el sol que llevamos un rato a la sombra. Hemos hecho un poco de bajada. Y ahora vuelve a ser un poco de subida. Y tenemos aquí a Yasmina. Y ya no le hace tanta gracia ir a la montaña. Tiene miedo porque no hay nadie. Aunque las rutas están bien marcadas y tenemos la aplicación que nos va diciendo Oye, por aquí no es. Creo que te has equivocado. Es por aquí, por el otro lado. Pues... A ver, estamos en medio de la naturaleza. Es que es eso. Están unos caminos marcados. Tampoco es que hagamos algo... Campo a través. Y ahora me está sonando otra vez la aplicación y me está indicando que aquí la persona a quien le estoy copiando la ruta ha hecho unas fotos. Eh... Nos hemos desviado. Hay que volver un poquito para atrás. Ah, no. Creo que es por aquí. Sí, sí, sí. Que a veces el GPS tampoco lo marca tal cual. El mismo camino que han hecho las personas. Así que... Pues... A veces sigo un poquito más adelante y la ruta, mi GPS, mi posición me vuelve a marcar pues el mismo camino que está definido aquí. Como es el caso. No sé si se ve. La ruta roja es porque me dice que estoy yendo en dirección contraria y es porque esta persona seguramente ha hecho esta ruta... Bueno, seguramente no. Ha hecho esta ruta de vuelta. A ver qué nos depara el bosque. Esto es la naturaleza. La gente antes vivía así y se iba de un pueblo a otro o un país a otro y no tenían tantos problemas. No lo he visto pero empiezo a grabar porque creo que esto va a ser espectacular. Increíble. ¡Guau! ¡Guau! Que una persona, vale, ha hecho una foto por aquí que es la misma que acabamos de grabar nosotros ahora mismo. Así que bueno. ¡Sigamos! ¡Sigamos con la expedición! ¡Guau! Vaya vistas que tenemos aquí. Esto es tranquilidad. ¿Qué dice la Indiana Jones? Estoy en la natura. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Aquí es Alicud y monta un pueblo aquí. Acabamos de llegar arriba del todo y mientras estábamos acercándonos yo ya veía muchas similitudes con la experiencia que tuvimos subiendo al Machu Picchu de estar muchas horas caminando hacia arriba de unas vistas increíbles y empiezo a ver esto y son restos de civilización y me imagino que el Machu Picchu cuando lo debieron encontrar debía estar así. Ahora os voy a enseñar todo bien pero esto es una locura. Lo que estoy viendo es sin palabras y es más antiguo es del siglo XII si no recuerdo mal. Es increíble es increíble increíble esta gente vivía aquí debajo de esta piedra de esta piedra enorme hay una cueva y ahora voy a subir arriba pero aquí construyeron y cada día se debían levantar con estas vistas. Me dirás tú si esto no lo va a ir a ti quizás me vine un poco arriba ya que el Machu Picchu era toda una ciudadela mucho más grande pero las vistas y la ruta hacia arriba de la montaña hizo acordarme de nuestra subida a uno de los sitios más espectaculares que he visto jamás ¿qué te sembló? muy chulo esto es increíble eso sí está súper descuidado o sea es increíble este despoblado pueblo troglodítico está construido dentro de una cueva de un acantilado sobre el barranco del infierno en la sierra de Cuberes este pueblo tenía una iglesia parroquial dedicada a Santa Coloma y a la Virgen de la Espluga de ahí cae agua y esto hace un riachuelo o sea estaban arriba de la montaña con agua y con estas vistas al parecer el nombre del lugar es románico medieval y procede del latín spelunca que significa cueva y cuberes que es el nombre del pueblo al que pertenecía la iglesia está ya hemos pasado al otro lado y aquí los edificios son un poco más grandes incluso de dos pisos la ventana por arriba si estuviera bien cuidado esto estaría espectacular la iglesia románica de Santa Coloma de la Espluga se menciona en el año 1173 cuando los contes Artao II y su hermano Guillermo la donaron al monasterio de Jerry con la constitución española de 1812 la Pepa la Espluga de Cuberes tuvo su propio ayuntamiento con solduga por allí al final hay más casitas pero solo se pueden acceder de forma interna pasando por dentro de otras casitas de las casitas que se encuentran antes lógicamente las estructuras están que se caen de hecho las primeras casitas ya estaban con las vigas al suelo y no me he atrevido a pasar he metido un poco la cámara y ya está y nada esto es un sitio súper recomendable para venir es que es espectacular o sea no sé cómo se verá luego en vídeo pero estar aquí o sea me recuerda al Machu Picchu o sea no es broma ¿no Yasmina? total o sea la sensación de estar lógicamente Machu Picchu está más arriba pero estar aquí casi en el cielo a la altura de las montañas de alrededor en lugar de pasar el río Urubamba pasa el Noguera pues nada esto es el Machu Picchu del Pallars esto está como a unas dos horas casi tres horas de Barcelona al no tener al menos 30 familias en febrero de 1847 fue unido al ayuntamiento de Bahén que pertenecía a la abadía de Jerry en el diccionario geográfico de Pascual Madoz se indica que el pueblo es una localidad con ayuntamiento situado al pie de la alta montaña de Pentina con un clima muy frío que produce inflamaciones y resfriados con solo seis casas y los niños acudiendo a la escuela de Jerry con iglesia dedicada a Santa Coloma y también pone que cerca del pueblo hay una fuente de buena calidad de la que se sirve todo el vecindario la verdad es que levantarse cada día con estas vistas es otro nivel eso sí en invierno debían estar bien tiesos bueno he guardado la cámara grande ahora estoy grabando con la pequeñita no sé si se notará mucho la diferencia bueno nos está costando subir llevamos bastante cansancio acumulado en las piernas llevamos tres horas caminando no seguidas porque los últimos 20 minutos o así media hora hemos estado allí en las casas esto está costando se me están cansando muy las camas hemos tenido que parar un momento porque tengo los gemelos aquí nos queda esta subidita porque para ir a las casas hemos subido bajado un poquito subido bajado y subido ahora estamos haciendo esta subidita y luego ya será todo bajadita pues ya de vuelta el camino un poco más light porque hace más bajadita de subidita ya mucho mejor bueno ya estamos otra vez al camino de los coches me voy en los pies pero bueno lo hemos conseguido lo hemos conseguido sí ahora creo que es una horita bajando así tranquis por aquí y nada iremos a Jerry está jugando al Barça no sé si veremos la segunda parte o qué pero bueno seguramente lleguemos a tiempo para el tren de las 6 que no el tren no el bus de las 6 que es el último que pasa así que bueno no nos queda otra sino hoy tendremos que ir caminando de Jerry a Pobla pero bueno por si acaso no me dura la batería para todo el viaje aquí queda constancia que llegamos 4 horas 46 minutos hemos estado arriba sentados ¿qué? 20 minutos media hora como mucho sí máximo pues buen día de cardio hoy bueno hemos vuelto al puentecillo este uy que eso estaba más roto que antes bueno ya hemos vuelto a pasar y yo solo puedo confirmar que tengo los pies que debo tener 50.000 ampollas me duelen una barbaridad ahora ya solo tenemos que cruzar el puente de hormigón llegar a Jerry y esperar al autobús que pasa a las 6 son las 5 así que bueno estaremos ahí tranquilitos un rato y telita llegamos más de 5 horas caminando y aquí estamos como campeones super aventureros pues ya hemos llegado al punto de partida que es este puente y ahora ya seguiremos la carretera hasta Jerry que son unos 15 minutillos y ya nos sentaremos en un banco a esperar el bus y ya está y aquí tenemos el río finalmente llegamos por fin por fin por fin madre mía me cuesta el buente ahora a buscar la estación de autobús sentarse en el banco espero que haya banco no hay banco no no y en la placita sí es verdad nos sentamos en la placita y a descansar que voy a mirar a ver cuánto rato llevamos caminando si todavía tengo batería mira estamos a segundos de hacer 6 horas no sé si se ve luego lo enseñaré mejor 6 horas y eso que esto lo he encendido cuando ya llevamos igual media hora caminando es decir una hora caminando no sé hemos caminado hoy prácticamente todo el día pero bueno bien contentos contentos y nada entrando a Jerry de la Sala todavía tuvimos tiempo de ver la segunda parte del Barça y hacer un cacaulat en el bar del pueblo bueno ya hemos llegado a casa estoy con esto que creo que me he roto son los isquios los dos hechos polvo y vamos a ver el momento de la verdad a ver cómo tengo los pies si hay sangre si no hay carne viva o qué huele bien huele a queso aquí apreciamos una chupa de ampolla que me saldrá mañana seguramente ¿no? ¿se ve? y aquí otra ampuquita un poco menos quizás pero también en fin nada que hemos hecho una locura hoy no teníamos ni ni estábamos entrenados para hacer esto ni nada 6 horas caminando por la montaña pero bueno ya está hay sangre hay sangre es que lo he notado ha habido un momento que digo guau voy a carne viva no sé de dónde es ya me da igual mañana ya a ver cómo estoy